La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó este jueves el clima totalmente positivo dentro de la coalición de derechas que la sostiene y que se mantiene unida con un horizonte de cinco años en el poder. En su primera y extensa conferencia de prensa de final de año, de más de tres horas, la líder ultraderechista abordó la incomprensible guerra de Ucrania, la inaceptable represión en Irán, el COVID bajo control en Italia o la necesidad de llegar hasta el final en el escándalo del Qatar Gate, que amenaza la credibilidad de Europa. Meloni también aseguró que la natalidad es una prioridad absoluta de su gobierno, que le ha destinado 1.500 millones de euros en sus presupuestos. Respecto al Qatar Gate, dijo que es fundamental ver la respuesta de las instituciones europeas y se comprometió a mantener el compromiso de gasto militar con la OTAN. Y al ser preguntada sobre cómo piensa reconstruir las relaciones con Rusia, tras su apoyo incondicional a Ucrania, dijo que no se debe confundir a los ciudadanos rusos con sus autoridades.